La lección segunda está destinado a explicar la responsabilidad civil del mediador si es contractual o si es una responsabilidad civil extracontractual. Para ello conviene que volvamos al artículo 14, el precepto básico que se ocupa de regular la responsabilidad civil del mediador. Como veis, lo primero que nos dice es que la responsabilidad nace desde el mismo momento de la aceptación de la mediación, lo cual nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Cuándo se entiende aceptada realmente la mediación? Pensar que cualquier mediador cuando recibe a las partes, bien porque una está interesada, invita a la otra o ambas conjuntamente, ya empieza a hacer una labor llamada de premediación, porque empieza a informarles respecto de lo que es la mediación y en qué consiste. Pero, sólo cuando las partes decidan definitivamente someter su controversia a mediación, podemos decir que ésta está formalizada. ¿Cómo? Pues, ya veréis que tras una sesión informativa previa es necesario formalizar esa sesión inicial en una acta inicial que marcará el inicio de la mediación. Podemos concluir, por tanto, que será con la redacción del acta de inicio de la mediación y con la firma de las partes y del mediador aceptando la mediación cuando ésta nace. Y, a partir de ahí, con ello, el deber de realizar esa mediación con un deber de diligencia ordenado, aplicando todo el conjunto de conocimientos técnicos y jurídicos para que las partes puedan alcanzar por sí misma un acuerdo. En ese sentido, también cabe la posibilidad de que en esa sesión inicial se establezca la necesidad de que las partes aporten una provisión de fondos para formalizar la mediación. Evidentemente, el incumplimiento de esa provisión, es decir, el impago de los fondos acordados para iniciar la mediación, supondría también la preclusión a la conclusión de la mediación y, por tanto, la extinción de cualquier tipo de responsabilidad. Por tanto, podemos decir que la mediación nace con la acta de inicio de la mediación, que es básica, porque también marca el momento de nacimiento de la responsabilidad, pero que está sujeta a que realmente luego las partes cumplan. Y, por supuesto, en cualquier momento, tanto las partes como el mediador pueden abandonar el proceso de mediación. En ese sentido, también será necesario formalizar un acta de conclusión de la mediación porque marcará el fin de la responsabilidad. Una vez hemos dado respuesta a esta cuestión, desde cuándo se entiende formalizada o aceptada la mediación y, por tanto, desde cuándo nace la responsabilidad, lo que nos tenemos que plantear a continuación es qué tipo de responsabilidad tiene el mediador, si una responsabilidad de naturaleza contractual o una responsabilidad extra contractual. Para los que no sepáis, materia jurídica, para los que seáis lego, os tengo que decir que nuestro sistema y, básicamente, todos los sistemas de responsabilidad civil gravitan sobre un doble régimen. La responsabilidad civil derivada del incumplimiento de un contrato, llamada contractual, y la responsabilidad civil derivada del hecho de causar daño a terceras personas con la obligación de repararlo. Esa sería la responsabilidad civil extra contractual. Evidentemente, teniendo en cuenta cuál es la naturaleza jurídica de la mediación como técnica de resolución alternativa de controversias y, dado su carácter negocial, podemos pensar que la responsabilidad civil del mediador es claramente contractual. De hecho, se formaliza con una suerte de acta de acuerdo de sometimiento a mediación. Pero también es verdad que el acuerdo de mediación puede causar daño a terceras personas que no han formado parte del proceso de mediación. En ese sentido, también sería posible que nos encontrásemos con que terceras personas demandasen responsabilidad al mediador por no haberlos tenido presente en el acuerdo de mediación cuando realmente así fuera aconsejado conforme a la praxis. La principal distinción práctica entre la responsabilidad civil contractual y esta contractual radica en el diferente plazo de prescripción. La responsabilidad civil contractual tiene actualmente en España un plazo de cinco años para ejercitarse, mientras que la responsabilidad civil extracontractual tiene un plazo de un año. Por tanto, será importante tener en cuenta este diferente plazo de ejercicio de la acción de reclamación de daños y perjuicios a la hora de decidir si se reclama por vía contractual o extracontractual. Por último, también os quiero decir que cabe la posibilidad de que la mediación sea ejercitada por varias personas, es decir, por varios mediadores y entonces habrá que delimitar cómo responden. Si responden de forma separada o responden de forma conjunta. Si puedo exigir responsabilidad a uno de ellos y que indemnice los daños causados por el resto o tengo que demandarles de forma separada. Bien, os tengo que decir que no hay ninguna previsión en ese sentido en la ley de mediación, con lo cual nos tendremos que ir a las normas supletorias del código civil, que establecen que si nada se ha pactado o nada está previsto, la responsabilidad será parciaria, es decir, que habrá que demandar a cada concreto mediador y exigirle su parte de responsabilidad. Sólo cuando expresamente así sea previsto, lo cual se puede hacer en el acta de inicio de la mediación, o cuando el mediador está actuando en una institución que reglamentariamente tiene previsto la responsabilidad solidaria cuando actúan distintos mediadores, se podrá ejercitar la acción de responsabilidad civil por vía solidaria. Y en fin, estas serían unas cuestiones básicas que tenéis que manejar y que se desarrollan con extensión en el material que tenéis a vuestra disposición. Gracias.